Este punto no está cumpliendo. Bueno, vamos a hablar ahora sobre el tema que habíamos previsto, que es el voto que se emitió respecto a la confianza solicitada por Aníbal Torres. Hemos invitado al congresista Héctor Acuña, de APP, que votó contra la confianza, pero también al señor Alex Flores, de Perú Libre, que votó a favor de la confianza. Señor Acuña, usted es un hombre conocido por su ponderación, es el presidente de la Comisión de Presupuestos, consiguió un respaldo excepcionalmente alto a un tema como el presupuesto, que suele dividir a todo el mundo. Explíquenos por qué en este caso optó usted claramente votar no a la confianza en Aníbal Torres. Buenos días, Fernando. Buenos días. Realmente muy agradecido por tu invitación y un saludo a todo el Perú. Relacionado a tu pregunta, en verdad que nosotros, como bancada de Alianza para el Progreso, en mi caso, esperábamos realmente que el Premier vaya al Congreso con ministros ya con un perfil distinto, porque le hicimos llegar nuestras observaciones y no solo observaciones de la bancada, sino todos sabemos por decir que el Colegio Médico lo rechaza totalmente al ministro de Salud por su falto de ética, por las denuncias que tiene. También en ese momento fue el ministro de Transportes, que al final tampoco se ha dado el cambio, tampoco, porque el hecho de colocar a su secretario es una burla para nosotros, ¿no? Pero bueno, el ministro de Transportes de alguna forma cedió y vimos que también había otros ministros que realmente no merecían nuestra confianza y lo que buscamos es lo mejor para el Perú. ¿Cómo vamos a resolver los grandes problemas del Perú? Puede haber el mejor programa, puede estar el mejor diseñado, pero si no tenemos los ejecutores, los directivos, los ministros, que realmente conozcan de gestión pública, que sean personas probas, con hoja de vida limpia, ¿qué vamos a esperar? De ninguna manera, ¿no? Congresista Acuña, buenos días. Buenos días, Carlos. ¿Cómo está? Un gusto realmente. Bueno, congresista, ¿qué ha pasado en Alianza para el Progreso? Porque las declaraciones previas de los parlamentarios hablaban de un acuerdo ya de no respaldar al gabinete Torres. Sin embargo, a la hora de la hora, cuatro integrantes votaron por la confianza. El vocero, el congresista Salguana, se abstuvo de votar. No sé si esto a usted le genera un sentimiento de preocupación o decepción, tomando en cuenta que justamente ustedes han dicho siempre que la bancada es una bancada sólida y que vota en base a principios ya establecidos. Carlos, respondiendo a tu pregunta, en realidad nosotros siempre tratamos de mejorar nuestra gestión, de nuestras relaciones entre congresistas. Pero en esta oportunidad realmente la reunión que tuvimos previa fue hace una semana y de ahí quedamos volver a reunirnos porque todos sabemos que los cambios son permanentes, son constantes y que necesitamos día a día estar evaluando. Pero por situaciones varias no pudimos reunirnos ya nuevamente como bancada. Por eso que al final quedó el voto a libertad, libertad de pensamiento, de criterio y es lo que sucedió. De acuerdo. Permítame preguntarle también al señor Alex Flores, congresista de Perolibre. ¿Cómo contesta usted a lo que nos ha dicho el señor Acuña? ¿Esperaban gestos concretos, en particular la salida del ministro de Salud? ¿Por qué no fue posible algo que ha sido reclamado desde tantos sectores, incluidos los gremios médicos? Bien, buenos días, Fernando. Buenos días, Carlos. Igualmente, buenos días para el colega Acuña. Ahora, decirle sobre este punto de que el ministro de Salud no infringe ninguna parte de la ley, cumple con los requisitos que así lo emanan, y responderle de que el voto de confianza se ha dado precisamente porque la mayoría de los congresistas creen que este gabinete sí tiene y está apto para poder trabajar. De tal manera que no se puede poner en esa postura que tienen algunos congresistas de la derecha de seguir obstruyendo, de seguir poniendo trabas. A un gobierno que recién está empezando, que recién tiene ocho meses, seguramente hay errores que hay que corregirlos, pero creo que por la gobernabilidad es necesario llegar a consensos, era necesario darle este voto de confianza, lo cual no significa tampoco que nosotros vayamos a abdicar del control político que vamos a realizar cuando sea necesario, cuando ellos no vayan a cumplir con sus funciones. De tal manera estamos viendo, o están empezando recién los ministros, veremos en la marcha cuál es el resultado de su trabajo, y en base a ello haremos nosotros, si de ser el caso necesario, el control político. Congresista Flores, sin embargo, hay quienes plantean un urgente cambio o reconformación del gabinete, por ministros que son cuestionados, que han tenido denuncias sobre violencia de género, cuestionados en sus trayectorias, un ministro de salud que promueve la pseudociencia, el agua arrecimada. Ante esta situación, ¿no cree usted que es necesario, ya que usted habla de errores, no es necesario corregir esos errores y colocar en el gabinete a gente que reúna las condiciones y sea capacitada? Le pido por favor que la respuesta me la dé después de escuchar a nuestros anunciantes. 8.49 de la mañana, seguimos en ampliación de noticias, conversando con los congresistas Alex Flores de Perú Libre y Héctor Acuña de Alianza para el Progreso. Le había consultado congresista Flores, si no cree usted que es necesario, urgente, una reconformación del gabinete porque vemos, por ejemplo, a personas cuestionadas, denunciadas por violencia de género, falta de capacidad de trayectoria profesional, en el caso del ministro de salud, promoviendo la pseudociencia. El propio Premier enuncia que está evaluando la continuidad del ministro de salud y también quisiera escuchar desde ese punto de vista la necesidad de un recambio, una opinión del congresista Héctor Acuña. Pero primero, congresista Flores, por favor. Carlos, creo que todos los ministros están en observación, en evaluación constante. También nosotros como legisladores podemos hacer el control político y lo haremos de ser el caso necesario, como decía. Sin embargo, no podemos estar prejuzgando por un pasado a algunos ministros, en este caso al ministro de salud, cuando él en ningún momento ha dicho y mucho menos está aplicando algo que haya hablado como política de Estado en el área de salud. Por el contrario, también hay que ver la otra parte de que el señor cuenta con una credencial, con una trayectoria también de más de 20 años de trabajar en el sector salud, en el campo, en Junín. De tal manera que hay que hacer también un balance. Sobre los otros temas, son cuestionables, efectivamente, los ministros pueden ser cambiados. Nosotros no vamos a compartir mucho menos ningún tipo de violencia. Nosotros condenamos. Es más, yo aprovecho para solidarizarme con la presidenta del Congreso. Creo que es condenable cualquier acto de hostigamiento, de violencia, igualmente con algunos periodistas, el día del voto de confianza. Nosotros no vamos a avalar de ninguna manera. Condenamos todo acto de violencia y que se investiguen, que se lleguen a demostrar y seremos los primeros en hacer el control político. En una sola palabra, ¿cree usted que debe haber recambio en estos momentos en el gabinete? ¿Sí o no? No, en estos momentos no. Vayamos a ver el trabajo, vayamos a ver el resultado y también vayamos a ver las investigaciones que se vayan a dar de los ministros y en base a ello se harán las respectivas evaluaciones y cambios posibles. ¿Qué piensa usted, congresista de Acuña? La misma pregunta. Bueno, en mi caso realmente considero que ya el momento, las dificultades, las grandes brechas que todos hablamos en todos los sectores, estar con profesionales experimentados, profesionales que no generan confianza. Yo para ir a un médico lo primero que tengo que tener confianza para yo ir al médico y estoy seguro que me voy a ir mejor porque si me voy a ir a un médico donde no me genera confianza mejor no me voy, por decir un ejemplo, pero en este caso realmente no hay tiempo para experimentar, no hay tiempo realmente para estar siempre, la palabra que se nos ocurre, en evaluación, en evaluación y nunca hacemos nada. ¿Sí debe haber cambios entonces? Para mí, claro, justamente por eso que mi voto ha sido realmente como una llamada de atención y vas a ver que los cambios deben darse, sí o sí, porque si no, nunca vamos a lograr que realmente nuestro país tenga una gestión aceptable, eficiente y que los pequeños recursos que tenemos inviertan bien, lleguen a los que menos tienen y que todos tus recursos se conviertan en obras, porque de lo contrario, ¿qué hemos hecho? No hemos hecho nada, ¿no? Señor Flores, hemos escuchado hace unos instantes, antes de recibirlo a usted y al señor Acuña, a un especialista de la OCDE. El ministro Castillo explicó en su discurso ante el Congreso que la adhesión a la OCDE es un objetivo central de este gobierno y eso tiene muchas implicancias en todos los órdenes del sector público, por lo pronto. Y el señor Antolín nos ha dicho que la política de pan hoy, hambre mañana, que se expresaría en la entrega del 100% de los fondos ahorrados, las AFPs, es una mala idea, que hace daño a los beneficiarios del ahorro previsional y que perturba el ordenamiento financiero del país. ¿Cuál es su opinión sobre este tema que ha sido relativamente esquivado por Aníbal Torres en su explicación ante el Congreso? Bueno, nosotros tenemos el compromiso de que se tiene que hacer la justicia histórica con este sector de la población que ha aportado año tras año y se tiene que devolvérsele. Sin embargo, también tiene que haber un mayor estudio responsable para ver la capacidad que tiene el Estado en estos momentos para devolverle. Nosotros estamos comprometidos en que se tiene que hacer esta devolución a los aportantes que han hecho estos aportes. Y que no tengan jubilación. Y que no tengan jubilación. Se les da el dinero ahora y nadie garantiza qué pasará cuando ya no puedan valerse por sí mismos. Como le digo, yo creo que es el dinero de ellos. Hay que hacer un estudio. Hay que ver también que hay una necesidad de parte de muchos de ellos luego de esta crisis sanitaria que hemos tenido de la pandemia. Igualmente, para nosotros ser parte de la OCDE necesitamos avanzar muchísimo más. Y uno de los temas es en temas de justicia, en temas de reconocimiento a un sector importante de la población. De tal manera que nosotros planteamos de que tiene que haber una solución y una salida, un mayor estudio, siendo responsables. Mayor estudio, pero antes de eso, devolver el dinero. Luego estudiamos. Primero actuamos, luego reflexionamos. Lo que estoy planteando es que se haga mayor estudio sobre este tema para que de una manera responsable se pueda devolver este dinero. Tampoco sin causar mayor tema en la cuestión previsional. Yo creo que sí se puede hacer esto. Sin embargo, necesitamos, como le digo, mayor discusión, mayor participación de especialistas y siempre hay que pensar en el derecho que tiene la población peruana. Señor Acuña, usted que ha sido el mago del orden presupuestal, ¿cómo ve este problema? Creo que sería una irresponsabilidad del gobierno realmente no generar bienestar a futuro, no generar bienestar para que nuestra población realmente genere un ahorro. Lo que nosotros hemos pasado varios años, sabemos lo importante que es tener un ahorro. Nadie se imagina en qué momento viene una pandemia. Nadie se imagina en qué momento viene un sismo. Así como las familias, los gobiernos, también tienen que pensar de lo mismo. Esa caja hay que cuidarlo. Y para eso necesitamos, llegamos a lo mismo. ¿Cómo lo vamos a lograr? Con mejores gestores, con mejores administradores. Pero ahora, gastar, gastar, y no pensar en mayores ingresos, ¿qué vamos a pasar de acá a poco tiempo? ¿De qué vamos a vivir todos los peruanos? Entonces, creo que he llamado de atención para que realmente tengamos que pensar no solo en el corto plazo, no solo en el momento, sino a largo plazo. Imagínense la satisfacción de un peruano decir, tengo mis ahorros. Que hay que reformar. Yo estoy de acuerdo que hay que reformar. Posiblemente la AFP. Tenemos también el sistema electoral. Tenemos que reformar realmente la educación. Tenemos muchas tareas. Por eso es que realmente una de las cosas que me preocupan es que el Congreso tiene que centrarse en las grandes reformas. Tiene que centrarse en los grandes problemas del país. Pero ahora, ¿qué estamos haciendo? Realmente no estamos haciendo el juego. Estamos haciendo el juego con el Ejecutivo. Carlos, por favor. Congresistas, bueno, hoy se va a dar cuenta de la moción de vacancia presidencial. Posiblemente en la tarde se vote la admisión. Eso es lo que ha dicho el congresista Jorge Montoya. En todo caso, el presidente de la República ha dicho ayer que la oposición parlamentaria tiene su propia agenda en la que se prioriza justamente este tema de la vacancia presidencial desde que el presidente Castillo comenzó su gestión. Justamente quisiera una respuesta de ambos parlamentarios, pero les pedimos nuevamente paciencia. Tenemos que cumplir con los titulares y regresamos para continuar con esta conversación. Por favor. RPP Televisión se renueva por la tarde. Acompaña a Helen Menis en la primera central de informaciones. Seguido por Economía para Todos con Omar Mariluz y Valeria Fuertes. Los temas médicos y científicos de la actualidad son abordados con el doctor Elmer Huerta en Espacio Vital. Actualizamos la información en la segunda edición de la central de informaciones con Jorge Rodríguez. La información que necesitas saber para estar bien informado la encuentras en la nueva programación de RPP Televisión. De lunes a viernes a las 10 de la mañana te acompañamos con información útil y de actualidad. Junto a los consejos médicos del doctor Elmer Huerta, lo mejor del deporte con Andrea Closa. Y el número original de Manolo Rojas completa la fórmula de Encendido. Con Mauricio Fernandini por RPP, la voz de todo el Perú. Las noticias cambian rápido, pero para nosotros es importante detenernos para analizarlas y debatirlas. Cada noche te presentamos entrevistas para poder entender lo que sucede a diario en el país. Soy Jaime Chincha y en el Perú de hoy nada está dicho. RPP, la voz de todo el Perú. Si quieres conocer las últimas noticias del mundo del entretenimiento, el espectáculo y la cultura, en primera fila, es para ti. Entrevistas, notas, estrenos, detrás de cámaras, agenda cultural, música y mucho más. El entretenimiento está garantizado. No te pierdas en primera fila los lunes y jueves en la Central de Informaciones y los viernes a las 10 y 30 de la noche por RPP, la voz de todo el Perú. De lunes a viernes a las 8 de la noche analizamos los temas de la coyuntura del Perú y del mundo. Actualidad, política, cultura y mucho más. Bajo una mirada amplia y profunda, Fernando Carvallo te dice las cosas como son. De lunes a viernes a las 8 de la noche en RPP, la voz de todo el Perú. Todos los sábados a las 9 de la mañana analizamos la noticia con entrevistas a los protagonistas de los hechos que trascienden en el Perú y el mundo. Todo lo que necesitas saber para estar bien informado lo encuentras aquí. Enfoque de los sábados con Fernando Carvallo a las 9 de la mañana por RPP, la voz de todo el Perú. Todas las tardes tienes un espacio para resolver tus dudas y consultas sobre los temas de salud que más te interesan. Espacio Vital, ahora de lunes a sábado. Espacio Vital, de lunes a viernes a las 5 de la tarde y ahora los sábados a las 11 y 30 de la mañana. Con el compromiso de siempre brindarles información basada en ciencia y evidencia y con nuevas secuencias. 22 millones sería el número real de muertos que ha causado COVID-19. Hoy día vamos a conocer algo sobre la retina. Espacio Vital, con el doctor Elmer Huerta, por RPP, la voz de todo el Perú. Titulares en RPP. La mejor forma de ayudar a una persona que ha perdido su empleo o vive en una situación extrema no es permitirle el acceso a su fondo de pensiones. Porque eso significa pan para hoy, pero hambre para mañana, indicó Pablo Antolín, economista de la Unidad de Pensiones Privadas de la División de Asuntos Financieros de la OCDE. Hoy se dará cuenta al Pleno del Congreso la moción de vacancia contra el presidente Pedro Castillo por presunta incapacidad moral. La Autoridad del Transporte Urbano para Lima y Callao informó que debido a la decisión de las empresas concesionarias del Metropolitano, el servicio de las rutas alimentadoras se suspenderá hoy. En Arequipa, las autoridades educativas se reunirán para ratificar o suspender el inicio de clases programado para el lunes 14 de marzo debido a las lluvias que se registran en esta región. Así lo dijo Cesario Benavente, gerente regional de educación. Estudiantes de la Plata derrotó por un gol a cero en su visita al Everton de Chile en el partido de ida disputado en el balneario de Viña del Mar por la tercera fase de la Copa Libertadores. Titulares en RPP Yo soy Ana Castro y estoy en RPP. RPP, la voz de todo el Perú. Suscríbete al newsletter de RPP ingresando a rpp.pe Busca en la parte superior el acceso al newsletter donde encontrarás diversos temas para mantenerte informado. Selecciona los de tu preferencia. Dale clic en registrar datos, complétalos y suscríbete al newsletter RPP, la voz de todo el Perú. ¡Suscríbete al newsletter! ¡Suscríbete al newsletter! Estamos nuevamente en Ampliación de Noticias 9 de la mañana con 5 minutos. Estamos conversando Fernando Carballo y Carlos Villarreal con los congresistas Alex Flores de Perú Libre y Héctor Acuña de Alianza para el Progreso. Bueno, hoy en el Pleno se va a notificar, se va a dar cuenta justamente a los parlamentarios de la nueva moción de vacancia presidencial. Además, hay mociones de interpelación a los ministros de Salud y de Justicia. La pregunta es si... Noticias 9 de la mañana con 5 minutos. Estamos conversando Fernando Carballo y Carlos Villarreal con los congresistas Alex Flores de Perú Libre y Héctor Acuña de Alianza para el Progreso. Bueno, hoy en el Pleno se va a notificar, se va a dar cuenta justamente a los parlamentarios de la nueva moción de vacancia presidencial. Además, hay mociones de interpelación a los ministros de Salud y de Justicia. La pregunta es si es que existe realmente dentro de la oposición una especie de intención desde el primer día de gobierno de vacar al presidente de la República o de obstruir su gestión. Esto lo ha dicho, repito, el mandatario. Las mociones de interpelación y vacancia y de censura están dentro de las prerrogativas de los congresistas. Pero, ¿cuál es la posición que expresan ustedes? En primer lugar, congresista Flores, por favor. Sí, Carlos, creo que lamentablemente la derecha, la oposición continúa con este acto irresponsable, golpista, que podemos ver en este último hecho, ¿no? Se ha presentado una moción de vacancia sabiendo que no tienen los votos, sabiendo que no van a alcanzar a los 87 congresistas, sin embargo, lo han hecho y esto demuestra que lo hacen porque tienen un plan obstruccionista. Pero, perdón, congresista, por más que no tenga sustento a su criterio, está dentro de las prerrogativas de un parlamentario. Definitivamente, Carlos. No es una situación que esté fuera de la Constitución o del reglamento. Totalmente legal, más no legítimo, puesto que no tienen un argumento que pueda esto avalar, ¿no? Estamos viendo de que con esto lo único que están buscando es causar mayor polarización política. Acabamos de dar el voto de confianza a un gabinete que debe empezar a trabajar con mayor contundencia, sin embargo, se presenta otra moción de vacancia y esta actitud viene efectivamente desde el inicio del gobierno, ¿no? Hace ocho meses, cosa que no beneficia a nadie. Creo que esta actitud antidemocrática de parte de la oposición de querer solamente obstruir no conlleva a nada. Creo que el control político no hay que... Estas figuras que sirven para usarlo adecuadamente, no hay que pervertirlo, no hay que sacarlo fuera de contexto y en este caso pues no califica porque no tiene un argumento sólido, una razón jurídica, política, como para pedir la moción de vacancia. Es por eso que nosotros, siendo principistas, institucionalistas, vamos a oponernos y nos oponemos. Y una muestra preocupante, Carlos, es que ¿por qué tanto la prisa? ¿no? ¿Por qué tan acelerado? Sabemos muy bien de acuerdo al reglamento del Congreso que en un pleno se da cuenta sobre la moción de vacancia y en otro pleno se debate o se aprueba la admisión a debate, ¿no? Y en este caso están diciendo que va a ser hoy día mismo, eso significa de que durante la mañana se va a dar cuenta y en la tarde se va a reanudar otro pleno para poder debatir la admisión al debate. Entonces esto preocupa ¿por qué tanta prisa cuando se debería estar trabajando consensuando a favor del Perú? Permítame escuchar o permítanos escuchar también al congresista Héctor Acuña. Congresista Acuña, ¿hay una intención golpista, antidemocrática de parte de la oposición la presentación de estas mociones de interpelación, censura o vacancia presidencial? En mi caso, mira, yo no soy oposición para nada. Yo he demostrado en todos mis actos coherencia, ser una persona que actúa con mucha prudencia y con análisis. En este caso es una medida extrema y que corresponde al control político que es una prerrogativa del congresista y creo que necesitamos estar conscientes que tanto los congresistas, tanto el presidente y cualquier persona está sujeta realmente a las leyes, está sujeta a la constitución y en este caso tratándose de un tema tan delicado que creo que necesitamos tener todas las herramientas que nos conlleven a demostrar de una incapacidad moral. Yo estoy de acuerdo que cualquier funcionario y en este caso de una persona que es el presidente de la república debemos tener todos los peruanos el debido cuidado para que realmente el señor presidente esté el tiempo que debe estar como cualquier funcionario. En este caso yo apuesto que la vacancia si es que tiene que darse pero con un debido proceso. Eso es lo que realmente siempre... ¿Pero teme usted como ha dicho el señor Flores que haya una precipitación en la presentación de este documento? Bueno, tenemos una experiencia ganada con la congresista Chirinos ahora si es que se da que en la mañana hay un pleno en la tercera pleno definitivamente eso nos conlleva decir que hay un apresuramiento ¿no? y creo que corresponde a la mesa directiva también realmente actuar con más tranquilidad creo que por un día una semana un mes dos meses todos queremos que el gobierno hubiera que se quede los cinco años pero se quede para producir todos quieren estoy seguro que todos quieren pero no en nuestra aspiración nuestra aspiración cuando cuando cambiamos se generan las elecciones en nuestra aspiración es que realmente gobiernen por los años que se ha previsto de acuerdo produciendo generando bienestar pero así como está me parece que es imposible ¿no? de acuerdo muchas gracias por su presencia en RPP y por sus explicaciones congresista Héctor Acuña de APP y congresista Alex Flores de Perú Libre que tengan ambos muy buenos días ¿podría permitir un segundo? por favor don Bernardo adelante señor por favor segundo Héctor sí y quiero aprovechar realmente esta oportunidad para pedirle al señor presidente que haga funcionar el colegio nacional mixto Tacabamba que es donde yo estudié y que está paralizado durante siete años pero eso queda en chota eso me preocupa más están tratando mal a los chotanos con este gobierno ¿eso lo quiere decir usted? le podría comentar que yo me he ido dos veces realmente a hacer la gestión a convencer que ese colegio debe funcionar pero como ahora las autoridades más paran en Lima no hacen su gestión entonces ¿qué vamos a esperar? pero yo si en verdad lo llamo a la atención al señor presidente me gustaría que en un determinado momento nos encontremos en el colegio para ver que este colegio funcione no es posible que esté abandonado pero no lo querrá encerrar usted adentro hasta que se abra definitivamente un colegio que ahora está dedicado a criar animales ¿qué hemos hecho? no hemos hecho nada francamente nos decepciona mucho lo que nos dice pensábamos que por lo menos Choto está beneficiándose con este gobierno que parece que ni siquiera la provincia cajamarquina donde nació el presidente Pedro Castillo muchas gracias por recordarnos ese detalle preciso señor Héctor Acuña gracias por su presencia de la misma manera que a usted señor Alex Flores de la bancada de Perú Libre muchas gracias y muy buenas gracias Fernando gracias Carlos un saludo a mi amigo colega Alex muchas gracias muchas gracias bueno